Este martes se realizó en el cantón de Poas un operativo triada por parte de la Fuerza Pública. Oficiales de Policía de Grecia, Sarchí y Poas recorrieron puntos específicos del territorio poaseño de forma sorpresa para detener personas con posesión de drogas, investigar ciudadanos con cuentas pendientes con la ley y dar seguridad a las zonas que representan focos de delincuencia. Fuerza Pública de Poas, en colaboración con compañeros de Grecia y Sarchí, nos unimos todos y logramos llegar a los pueblos, a los barrios, atacamos lo que son los parques, abordamos personas sospechosas, realizamos controles de carretera. Esta es una estrategia con el fin de poder unificar el recurso, poder tener una mayor cantidad de recursos y poder generar un impacto y trabajar en aquellos pueblos donde por la escasez de recursos muchas veces no hemos podido llegar y realizar de la manera efectiva lo que son controles de carreteras, abordajes de personas y algo muy importante que es retomar lo que son las cabeceras de cantones y de distritos como lo son los parques. Los resultados de estos operativos le permiten a la Fuerza Pública decomisar cantidades importantes de droga y erradicar delitos como los hurtos, robo de vehículos y motocicletas, además de dar con personas que son requeridas con fines legales. Hemos tenido resultados muy importantes, una gran cantidad de decomisos de drogas, el día de hoy de momento llevamos tres cepuchos decomisados, varias cajetas de marihuana, varias dosis de crack y esto nos ayuda a poder erradicar un poco lo que es el consumo de drogas y trabajar duro lo que son los delitos contra la propiedad, que hemos venido trabajando constantemente con instrucciones de la dirección general, de la dirección regional, de la fuerza pública de Alajuela, con la figura del director regional, el comisionado Randall Picado, instrucciones que se han venido dando con el objetivo de poder erradicar y mitigar los delitos de la propiedad, tanto lo que es el cantón de Poas y también nosotros vamos a colaborar en los cantones vecinos como es Archí y Grecia. Los operativos triadas son trabajos conjuntos de fuerza pública con otras instancias legales, como policía de tránsito e incluso organismo de investigación judicial y se hace de manera sorpresiva por varias horas en sectores previamente determinados.